Allá, todo aquel es de Nianz. Y aquel, si te ves allá aquel coto, aquel es el que pilla San Berto la mea. Es el orientamiento de Nianz. ¿Y qué se vea para lo? ¿O vico de...? Para allá, aquel es el vico de Meda. El vico de Meda. Que estaba acanto. Seiscentos. Seiscentos de la tierra por un lado de la mar. Por otro, a quinientos, a cento. Como me dijeron a mi, se me gustó en medio. Estuve de arriba, ¿no? ¿Su vico es el vico de Meda? Sí, ves mucho más que aquí. Ves caminariñas, ves todo. ¿Y Borneiro para dónde está? Borneiro es aquí, Roberto. Sí. Vemos a lo, ¿no? Sí, a Borneiro ahora de aquí nos vemos. Aquí detrás.